Vamos a comenzar nuestro protocolo BB Glow, limpiando perfectamente la piel. Protocolo multiacción, antiedad e iluminador que disminuye las arrugas, atenúa el poro, equilibra el tono de la piel, favorece la producción de colágeno brindando una piel de porcelana. Limpiamos primero el rostro, realizamos la limpieza de la piel de cuello y escote. Todo nuestro protocolo va a estar realizado por la marca Tegor, una marca especialista en piel latina y para uso profesional en cabina. Vamos a realizar un suave masaje y vamos a proceder a eliminar con agua templada. Recuerda que el protocolo de BB Glow aporta a la piel un aspecto uniforme y luminoso, además brinda regeneración cutánea e hidratación profunda, lo que se traducirá en la recuperación del resplandor natural que se había perdido, obteniendo así una piel perfecta libre de imperfecciones. Una vez completamente limpio el rostro, vamos a proceder a aplicar nuestro exfoliante Deluxe Peeling. Este es un exfoliante enzimático que nos va a ayudar a remover todas las impurezas de la piel. Lo vamos a aplicar efusivamente en el rostro, cuello y escote y vamos a masajear con movimientos circulares durante 5 minutos. De esta forma lograremos retirar la suciedad más profunda. a continuación vamos a proceder a retirar todos los restos de nuestro exfoliante. Vamos a aplicar una capa de Bionic Peeling en todo el rostro, cuello y escote y dejarlo actuar por 2 minutos. Bionic Peeling tiene componentes de primera y tercera generación como son el ácido glicólico, el ácido láctico y el novedoso ácido lacto-humano. Dentro de sus extraordinarios beneficios se incluyen regeneración de la piel en todos los casos de envejecimiento, acelerador del proceso exfoliante para reparar los daños causados por el sol, rellenador de arrugas así como remedio efectivo para las manchas por edad. El resultado es una piel más lisa, firme e hidratada. Pasados los 2 minutos vamos a retirar Bionic Peeling y vamos a aplicar pH Recobre. Vamos a dejarlo a actuar por 10 minutos y posteriormente vamos a retirar un agua fría. pH Recobre nos dará un efecto iluminador en la piel y va a balancear nuevamente el pH del rostro. Una vez pasado los 10 minutos de tiempo de pose de pH Recobre, vamos a aplicar un cóctel de GF-FC concentrado y Botox Light concentrado. Vamos a realizar la técnica de inducción con la termopunción dibujando líneas horizontales y líneas verticales. Recuerda que este tratamiento no es agresivo para tu piel, ya que la profundidad que estaremos manejando será de 0.5 milímetros para las zonas gruesas de la cara y de 0.25 milímetros para la zona de párpados y frente. Asimismo, los cartuchos que vamos a manejar son de nano agujas, hechos con policarbonato que nos garantiza que no van a causar un daño severo ni ningún tipo de trauma en la piel. GF-FC concentrado y Botox Light concentrado contienen ácido hialurónico puro, acetilglutamina altamente revitalizante y regenerador celular. Y nos van a ayudar especialmente a combatir las líneas y arrugas de expresión. Una vez que terminamos de aplicar nuestro cóctel revitalizante con la dermofunción, vamos a proceder a aplicar Dermo Brightening concentrado. Dermo Brightening concentrado combate manchas, poros dilatados, rojeces, marcas de acné, líneas de expresión y arrugas. En general, aporta nutrición profunda a la piel, combatiendo el envejecimiento prematuro. Entre sus activos destacados se encuentran el ácido hialurónico, hidratante, redensificante, reparador, factores de crecimiento reparadores y regenerantes, vitamina C, aclarante y antioxidante, pigmentos minerales que unifican el tono y harán un efecto protector frente a la radiación solar. Este último es el que nos dará el efecto de porcelana al rostro que estamos buscando conseguir. Para alcanzar resultados excepcionales, se recomiendan de 4 a 6 sesiones a realizarse una vez cada 15 días para pieles normales o sensibles y cada 10 días cuando se presente una piel gruesa o resistente. El tratamiento tiene una duración aproximada de realización de 1 hora 15 minutos, pero desde una sola sesión tú puedes ver resultados inmediatos y duraderos. No se recomienda realizar en personas embarazadas en periodo de lactancia con dermatitis que estén tomando medicamentos a base de retinol con historial de tumoraciones, acné infeccioso u herpes. Pide tu valoración totalmente gratis y atrévete a lucir una piel de porcelana luminosa, hidratada y con un tono uniforme.